Ahora vamos a hablar de un tema específico que tiene que ver con un taller que va a comenzar a desarrollarse en este caso en un estudio de yoga y vamos a darle la bienvenida a su coordinadora Cristina Cura a esta mañana en el Pulso Urbano. Cristina, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, bueno, de estar con ustedes. Bueno, todas las mañanas los veo, así que esta es una forma más de estar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar presente todos los días, como lo decía, y hoy dialogando con nosotros para contarnos acerca de esta nueva propuesta, este nuevo taller. Bueno, Antar Mouna es un estudio de yoga que ha llevado 18 años en Santiago del Estero y tenemos también la Escuela de Formación, que es Yoga Prashan. Y bueno, con el tema de la pandemia hemos aprendido muchas actividades de las numerosas que hacemos, así que bueno, de a poco estamos de nuevo retomando estas actividades. Así que ahora se ha iniciado este ciclo, como decía, es un ciclo terapéutico que estamos haciendo cada 15 días porque, bueno, vemos la necesidad un poco de reforzar el tema del cuidado de nuestra columna vertebral, ya que bueno, con este tiempo de haber estado en casa, por haber suspendido por ahí las prácticas de las distintas disciplinas físicas, inclusive de nuestro, bueno, algunos de nuestros alumnos han quedado haciendo yoga online, así que, bueno, entonces hemos visto esta necesidad y es de lo que se trata la propuesta, digamos, ¿no? Bien. Ahora hemos hecho las dos primeras clases de cuello y hombros. Bueno, justamente porque estamos, la mayoría de nosotros, con las cervicales, el dolor de cuello, de cabeza, de hombros, es lo que más se siente, ¿no? Y bueno, tiene que ver con todo el uso de las tecnologías que nos ha obligado, digamos, vamos a ponernos al frente de los celulares, de las computadoras con bastante tiempo y, bueno, entonces, más las situaciones, las circunstancias personales, ¿no? Claro, sin duda, sin duda, que afectan sobre todo a la columna, me imagino que están recibiendo muchas consultas en ese sentido, por eso se está dando este taller específico. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, el yoga es una terapéutica, es parte de la medicina asúrbara de la India, entonces, no es una actividad física común, está definido desde los libros más antiguos, digamos que el yoga es para la mente. Entonces, con decirte solamente esto, ya es como obvio decirte que nosotros como occidentales consideramos a la cabeza como el mundo mental. Claro. Y pensamos que el mundo mental es solamente el cerebro. Bueno, estas temáticas también se abordan en los talleres para que la gente tome en cuenta de cuánto hacemos nosotros, en lo diario, en lo cotidiano, y es todo lo que queremos resolver con la cabeza. Entonces, claro, una cabeza que puede pesar 5, 6, 8 kilos, pero que puede sostener 300 kilos de peso, la cabeza y el resto de la columna vertebral, vos dices, ¿cómo puede ser que me duela tanto el hueso, que me duela tanto la estrapecia, que me duela tanto la cabeza? Y es que, bueno, no evaluamos el peso del mundo mental. Claro. Pensamos únicamente en el peso de la caja del cráneo, de los órganos internos, pero no pensamos el peso de las preocupaciones, de los ideos, de los mandatos, etcétera, digamos, porque el mundo mental se conforma de muchas cosas. Bien, sin duda. Y además, bueno, lo decía hace un momento, después de vivir estos dos años que fueron totalmente distintos, angustiantes para muchas personas, con miedos, con cambios, ¿no?, en la rutina, en el día a día, hoy en día creo que tener ese espacio, ese momento, en la semana al menos, digo, una clase de yoga es importante que podamos tomar como para por ahí alivianar un poco nuestras preocupaciones también. Sí, lo sugerido es que nosotros hagamos yoga todos los días. Pero estos espacios tienen, son abiertos a todas las personas, porque muchas veces la persona dice, no, pero yo no hago yoga, no sé qué es eso, no importa, ¿viste? Vení, porque este espacio es sobre todo para que nos demos cuenta y tomemos conciencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, del estado de nuestro cuerpo, porque a veces el cuerpo lo hemos dedicado para llevar una cabeza. No tenemos, no entendemos que el cuerpo es todo, que la parte de la cabeza es una parte más, como la mano, como la pierna, como un hígado. Entonces, esforzamos al resto del cuerpo para llevar una cabeza y llevamos una cabeza, bueno, como acabo de decirles, con un inmenso peso, con una inmensa cantidad de cosas, muchas veces innecesarias, o que nosotros podemos lograr sacarlas, liberarlas, digamos. Entonces, para darse cuenta de esas cosas es importante también, aunque sea como dice, una clase. Un tiempito, claro, hacernos un lugarcito, al menos en la semana, porque uno por ahí dice, no, bueno, pero no tengo el tiempo. No, sí, podemos tenerlo, podemos hacernos ese espacio para, bueno, también estar, como bien lo decía, bien de cuerpo físico, pero también el cuerpo mental es fundamental que podamos trabajarlo, porque van sin duda de la mano. Cristina, mientras estamos charlando, bueno, vemos algunas imágenes también del espacio, contarnos un poquito eso, trabajan con distintos elementos para cada persona. Bueno, nuestro sistema es un sistema que tiene un enfoque colectivo, postural, de alineación corporal. Entonces, para lograr esto, utilizamos muchos elementos, que son elementos que han sido diseñados por el maestro, del cual nosotros seguimos sus enseñanzas, para que a la persona se le facilite el trabajo, ¿no? El yoga es un yoga, obviamente, terapéutico es como redundar, digamos, ¿no? Integral es como redundar, porque el yoga básicamente es para trabajar la mente y sobre todo para trabajar el cuerpo energético, que es el que nosotros como occidentales nos reconocemos. O sea, sabemos que tenemos aparato digestivo, nervioso, etcétera, pero no sabemos que tenemos un sistema energético que es el que es móvil, que es denso, o lo que nosotros podemos, o material, digamos, como lo que podemos palpar, ¿no? La piel, el músculo, el hueso. Toda esa maquinaria está movida por un sistema energético que es el que alimenta, ¿no? Es como el combustible, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el yoga viene a recuperar, ¿no? A alimentar, a... Entonces, cualquier persona puede practicar, ¿no? Nosotros, como te decía al principio, yo estoy hasta 18 años, ahora... En Antarmouna estoy coordinándolo con Selena Feijo, otra profe, de la cual, bueno, en nuestro sistema, que es Yoga Parashan, Yoga Parashan School, que tenemos en Bahía Blanca, promovemos la actualización permanente de los profesores, porque, bueno, el yoga es un río vivo, no es algo que se aprende en dos meses, tres meses, y luego dices, bueno, ya está. Es una cultura milenaria, pero aún así los maestros nos van reactualizando los conceptos, no solo de la práctica, sino de la filosofía. Y, bueno, nuestra escuela está muy comprometida con la filosofía, porque el yoga sin la base filosófica no se lo puede considerar yoga. Bien. Está incompleto, digamos. Bien, y tienen las distintas propuestas de las clases, estos talleres que se realizan, bueno, específicamente el taller de columna cada 15 días, que es como la novedad en estos tiempos. Sí, sí, aparte de las clases de salón, tenemos varias posibilidades para acceder a la mañana, a la siesta, a la noche, a la tarde, noche, o sea que hay una amplitud para la posibilidad, de eso que decías vos, no tengo tiempo, bueno, sí hay posibilidades, ¿no? Y tenemos también la intensidad de yoga terapéutico, de embarazadas, de niños, que son espacios de adolescentes, que son espacios que vamos abriéndolos en la medida que se conforman los grupos, porque, bueno, como te digo, nuestra escuela es una escuela de amplio, de abarcar todas las posibilidades para que las personas puedan practicar en beneficio de su salud integral, ¿no? Y aparte también tenemos la sede de Yoga Trayana School, que, bueno, vengo formando desde el 2015, 15, vengo formando profesores, ¿no? Bien, ¿y hay alguna edad específica en la cual una persona deba comenzar con la práctica del yoga? Digo, ¿se recomienda? Porque recién lo decía, yoga para niños, para adolescentes, ¿es para todas las edades? Es para todas las edades. Ojalá el niño podría, o sea, ojalá el adulto adquiera la conciencia de la práctica del yoga en un niño, porque para el niño, igual que para el adulto, es el trabajo desde su sistema energético. Entonces, muchas veces, cuando nosotros recibimos niños de la escuela, a la práctica, los padres, los primeros que dicen, ah, es un chico interactivo, no se puede quedar, no se puede tener quieto o está encerrado todo el día en la computadora, hábitos que los adultos favorecemos, ¿no? Entonces, y por ahí dice, bueno, lo llevo allá, o lo llevo al gimnasio, pero lo mismo. La maestra se queja. Sin embargo, cuando viene a yoga, el niño se pacifica, digamos, ¿no? Encuentra bajas sus niveles de ansiedad, como le pasa al adulto, ¿no? Y, bueno, y empieza a dormir mejor, a rendir mejor en sus obligaciones, sea escuela, sea... Entonces, lo que le pasa al adulto cuando viene a yoga, o sea, los beneficios que recibe el adulto, recibe cualquier persona en la etapa en la que se incorpora a la práctica. Si hablamos de un adulto mayor, o si hablamos de un adulto joven, o si hablamos de un joven, de un adolescente, o sea, esto, porque constitucionalmente para el yoga todos estamos conformados por los mismos cuerpos, o sea, físico, mental, emocional, energético, espiritual, o sea, ¿no? Entonces, el yoga atraviesa, digamos así, todos los cuerpos. Entonces, bueno, eso es lo que hay que entender, que el yoga no es una práctica física, es una práctica para la mente que usa el cuerpo. Bien, perfecto. Beneficios, entonces, para el cuerpo físico y mental también, y todos los cuerpos, bueno, que usted recién hablaba. ¿A dónde encuentran el centro? ¿Cómo pueden hacer las personas para interiorizarse acerca de las clases, los horarios, las distintas propuestas? Bien, nosotros tenemos una página que se llama Ansar Mouna, que es el nombre del estudio de yoga. Estamos en la Dollevo 135 de Capital. Bueno, pueden ingresar a la página, pueden ingresar al perfil de Cristina Cura, que soy yo, o Serina Feijó, que es mi otra compañera coordinadora del espacio. Y bueno, y ahí con gusto, está mi teléfono también, el teléfono de ambas, así que con gusto vamos a informarles, pasarles los horarios, saber cuál de ellos se acomoda a cada una de las personas, de acuerdo a sus actividades diarias, digamos. Así que aquí estamos, ahí podemos comunicar. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias, un placer. Este diálogo que mantuvimos, incentivamos a todas las personas a que realicen esta práctica y mejoren sin duda sus calidades de vida. Muchísimas gracias, un placer. Bien. No, gracias a ustedes. Namaste. Namaste. Compartíamos las palabras de Cristina Cura, Antar Mouna, este espacio, estudio de yoga, bueno, que tiene distintas propuestas, desde los más chicos hasta los adultos mayores, pueden realizar la práctica de yoga. La encuentran así, en redes sociales, sus páginas, bueno, que ahí compartíamos también hace un momento el flyer para realizar cualquier tipo de consulta.